¿Estás listo? ¿Qué hora es? Diez menos diez. ¿Y cómo sabés que es esa hora? Porque terminábamos de llenar. Si bien habíamos tomado bastante en el restaurante, el camino de vuelta nos tranquilizó a todos. El juicio va a ser corto. No hay arma homicida. No tienen nada. Tres veces le tiraron. No te haces más acá. Estarían dando la bienvenida entonces. Me vinieron a ver hoy temprano, preguntando por vos. ¿Quién vino? Uno de la comisaria. Ya deben estar informados. ¿Estamos en la casa? ¿Estás bien? Me parece que ayer vimos a la chica que estás buscando. ¿La podés reconocer? ¿Vos querés que yo te ayude o no querés? Vos no sos de acá, ¿no? ¿No sabías que te estábamos buscando? ¿Alguna situación? ¿Alguna situación? Todo bien. ¿Alguna situación? No nos vemos. Gracias.